de cortina eléctrica, ahí está la parte reductora, está desarmado está la punta donde salía el movimiento del motor, acá están todos los reductores una cadena de reductores y se acopla a esta punta donde está, este es el núcleo del motor, este engranaje y acá tenemos los switch de fin de carrera bueno y acá un mecanismo para la apertura manual y demás, el problema de esto es el embriague de frenado que tiene, esto funciona así, este es el rotor del motor, y aprovecha el magnetismo para mover esta pieza a ver si la podemos ver ahora, ahí está cuando el motor acopla por el mismo magnetismo del motor, esto se pega y como esto está instalado así acá lo que hace, deja de frenarse contra esta pieza que además esta pieza es un separador entre un núcleo y otro núcleo ahí podemos ver que la parte de abajo de todo está toda barrida y bueno, hay pedacitos de metal y de aluminio por todos lados acá tiene un rulemán esto es lo que pasó puede ser que esto haya quedado frenado porque cuando lo desarmé no se movía tan fácil con la mano entonces puede ser que haya quedado el freno puesto a pesar del magnetismo esto no se metió para adentro y giró el motor con el freno puesto y lo barrió esa es una y la otra es que esto es aluminio y esto es acero así que siempre se va a gastar más fácil el aluminio que el acero pero está muy barrida ahí en esa parte quizás la solución sea hacer esta pieza sin todo este detalle de los huecos que no se usan una pieza metálica en un torno que es muy fácil solamente hay que hacer el cono con los grados y hacerla en hierro entonces va a durar muchísimo más y queda un motor bien armadito porque además el bobinado es muy muy bueno y está muchísimo más y está muy bien